bueno acá tenemos con nosotros algunos decodificadores de LDH para empezar a trabajar tenemos varios que vamos a poner en varias locomotoras algunos de solo sonido como este otros de sonido y motor como el que ven ahí y otros de solo motor para algunas locomotoras que sólo queremos digitalizar para funcionar y algunas que ya tenemos digitalizadas sin sonido queremos ponerles el sonido bueno son para varios colegas no para uno solo así que la vamos a tener la oportunidad de ver funcionando los decodificadores en varios tipos de sonidos y varios tipos de locomotoras así que bueno les voy a ir mostrando la primera que vamos a ir viendo cómo lo hacemos es una fratechi que vino hace poco de última tecnología a ver cómo nos queda la g22 bueno vamos a la hora esta va a ser la primera locomotora que vamos a digitalizar de las que tenemos ya tenemos vamos a tratar de ver si podemos con una sola mano trabajar un poquito sacar acá la carrocería acá tenemos la locomotora vamos a aprovechar esta plaqueta que tiene para poner acá el decodificador y las luces ver las conexiones tratamos de aprovecharla toda que viene muy bien el único tema es que después más adelante le voy a ver es sacar los leds o estos leds aunque cumplen muy bien su función a mí lo que no me gusta mucho es que tira mucha luz e ilumina toda la cabina por ejemplo entonces quiero unos leds un poquito más direccionales que sólo me iluminen por ejemplo los faros delanteros y arriba la visera las luces de visera y una luz extra que puede ser mucho más baja para iluminar sólo la cabina eso se puede lograr porque el eco da la opción de tener hasta cuatro luces si uno quiere así que es una pena tener semejante iluminación en cabina más adelante se podrían poner balizas o luces rojas aquí adelante o luces blancas bueno todo esto se puede lograr con el decodificador y con trabajo básicamente pero ahora vamos a hacerlo lo más básico posible lo más sencillo ponerlo y hacer que funcione de manera correcta